El mundo de internet es fascinante, ya que permite que muchas personas se den a conocer, ya sea por su talento o por su exuberancia. Un ejemplo de lo anterior es la cibernauta conocida como la grosera, quien tiene un cuerpo de tentación inigualable. Se trata de Rocío, quien actualmente tiene 30 años de edad y se ha labrado una reputación en Twitter, pues gracias a su figura de infarto y a su particular forma de ser, ha ganado seguidores que no se pierden ninguna de sus actualizaciones. A través de la red social, Rocío, mejor conocida como la grosera, eleva la temperatura de todos sus fans con postales llenas de sensualidad y frases sorprendentes. Recientemente, la grosera decidió consentir la pupila de sus más de 90.000 seguidores en Instagram al posar de perfil parcialmente desnuda, ya que un top deportivo era lo único que cubría su cuerpo exuberante. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, te invito a portarnos mal, bien eso voy. La postal rápidamente alcanzó más de 700 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que halagan la belleza y sensualidad de la grosera, entre los que destacan, Rica. Yo voy, corriendo, por, una mujer así, vuelo. Para sonriente, sonrisa con cuernos, cara sonriente, sonrisa con cuernos Cara sonriente, sonrisa con cuernos Cara besando, cara besando, manos haciendo palmas Cara besando, sonrisa con cuernos Sonrisa con cuernos, cara besando Sonrisa con cuernos, cara besando Yo voy a donde quieras mamasota, ven estoy sólito en mi casa Toda una belleza La ubicación por favor, iba corriendo como pendejo, pero la pregunta correcta es ¿a dónde voy? Sí, sin duda, la grosera sabe cómo mantener la atención de sus fans, ya que con el contenido candente que comparte no es de extrañar que tenga muchos más fans y la cifra seguramente seguirá creciendo. Con información de Instagram y la Neta Noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.